Le agradecemos mucho doctora la atención que tiene para el personal de salud, no hay manera ni palabras como agradecerle, de antemano todo el personal de salud sabe las carencias que tenemos en esta situación, en esta pandemia, es créame que insuficiente lo que nos manda tanto el gobierno federal, el gobierno del estado y bien recibido el gobierno municipal, habla muy bien de usted como doctora, como presidente municipal, le agradecemos de antemano infinitamente, esto será súper bien utilizado y aprovechado para todos los trabajadores de salud. Ustedes saben que es mi gremio y todo lo que yo pueda hacer, pues todos ando repartiéndole a todos los especiales, lo voy a hacer porque yo sé el esfuerzo que están haciendo, yo sé lo que se están arriesgando, los tengo en mis oraciones, para mí son un orgullo, estoy muy honrada de ser de este gremio, lo único que voy a hacer toda la vida es que es parte de este gremio, además pueden ser tallillitos que se suben los trabajadores, pero tengo una gran admiración por todos ustedes, como representante de la base trabajadora, como representante de mi compañero Adolfo, estamos muy agradecidos, realmente el personal está sufriendo, estamos sufriendo todos, sabemos la población, algo que nunca habíamos vivido, pero el personal de salud precisamente, que está al frente, que está ahí adentro, con este calor, usando estos equipos tan calurosos y pesadas las labores, ellos están allá al frente, simplemente estamos, como se llama, recibiendo esta ayuda, de todo corazón, y de todo corazón también le agradecemos, le repito, como representante sindical, de los trabajadores de base, los sindicalizados, así como estatales y eventuales.